Muy buenas a todos, soy Goncho. Bienvenidos a Satisfactory, a ver si viene un tren que quiero ver. Tenemos dos trenes, creo que lo hice en el episodio anterior, no me acuerdo muy bien, pero bueno. He cambiado varias cosas. La primera es que ahora un tren va a lo que sea del fondo, el carbón y el cuarzo, y otro tren para en las dos, es decir, para en Caterino y también para en lo de cuarzo y carbón. Y tenemos que empezar a explotar el carbón, y bueno, el carbón ya está, aquí está. Y el cuarzo porque se me va a empezar a pilar, ya veis que he hecho aquí un invento muy raro, para poder sacar también el Caterino y todo este rollo, pero ya está a tope. Y ya que estamos, ¿qué era lo que quería hacer? Creo que me ha desaparecido un tren, pero solo veo uno. Ah no, mira, ahí están los dos, vale. Ah, y sí, quería hacer el coche este guay, este, me hacen falta motores, qué mal. Quiero ver qué sirve, y tenemos tecnología de radar, que también hay que hacerla, a ver qué demonios es. Así que voy a por los materiales. Creo que ya tengo todo, y por cierto, habíamos analizado algo. ¿No? Pero si tengo un disco duro aquí. Y yo que pensaba que estaba analizándose algo, macho. Qué mal. Pues nada, analizamos disco. Y tengo que hacer noveliscos también. Noveliscos. Y oscilador creo que hacía falta... Bueno, no, creo que... Ah, yo que sé. ¿Qué pasa con esto? Con esto pasa que creo que ya tengo para el coche. A ver. Aquí explorador. ¿Ya no? Vale. Vamos a poner combustible, este. ¿Sí? Vale, a ver qué tal va esto. ¡Uh! ¡Oh! Esto acelera muy bien. Y lagué al juego muy bien. Madre mía, qué rápido va esto, tú. Es normal que se llame explorador. A ver, decía que podía subir cuestas muy empinadas. Yo creo que es marketing eso. Sí, es marketing. ¿Esto es caterino? ¿Cobre? Vale, creo que es... Es marketing esto. Es venta de... De productos, ¿no? ¡Ostras! Vale, pensaba que podía subir esto. Pensaba que podía subir esto. Menos mal. Porque como... ¿Os imagináis que esto pudiese subir? Como los coches estos... De los rallies australianos o algo así. Que suben cuestas de 90 grados. Estaría genial. Pero creo que sí. Creo que esto puede subir una... Una inclinación bastante respetable. Vamos a ver si lo puedo probar en algún lugar. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver si sube por aquí esto. Sí, esto sube muy bien. Esto sube muy bien. Este cacharro es muy bueno, ¿eh? Este cacharro es muy bueno. Oye, pues me lo voy a llevar. Encima es portable. Cabe en el bolsillo. ¿Sabes? Cuando lo tengas que aparcar lo desmontas y te lo llevas. ¡Joder! ¡Qué inventazo! ¡Turbopatines! 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 Yo no recuerdo esto en ningún lado. ¡Turbopatines! ¡Turbopatines! Un exoesqueleto para la parte inferior de las piernas que existe tus movimientos. Lo que te permitirá correr más rápido y saltar más alto. También amortiguar... Que sea como el portal, por favor. Que sea como el portal. ¡Turbopatines! ¿Qué demonios es esto? ¿En qué lugar se investiga esto? ¿Que es un disco duro o algo he encontrado? Esto se... A ver... Sí... Es que no sé. A ver... No es que salte particularmente más, ¿no? Vale. Vamos a poner esto aquí. Sí. Ahí, muy bien. Y ahora, un almacén aquí. Y vamos a poner esto así. Esto así. ¿Y cuánto cuarzo chupas? Treinta. Vale. Pues así. De momento que vaya... ¡Qué bien! ¿Dónde hay electricidad? ¿Aquí? Vale. Por si acaso. Así. Por si acaso. Vale. Que vaya haciendo cuarzo y que vaya almacenando porque... Toma. Bien pa' ti. ¿Puedo meter esto aquí? No quiero destruirlo. Aquí, hombre. Aquí. Toma, 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 toma y toma. Ah, por cierto. Tengo los superordenadores. Había un hito de superordenadores. A ver, ya voy. Esto es una pasada. La cinta cinco va a ser una pasada. Vamos a llegar volando a la cima. Igual no me interesa ponerlo aquí arriba del todo. Bueno. Vamos a poner aquí de momento. Configurar torre. Tiempo hasta el escaneo. Ah, va. Oye, esto no está nada mal. Porque así... Vamos a conectarlo con una de las millones de vasos que tengo aquí. Así, si yo doy a... Esto. Si pasa el... El tiempo... Supongo... Que se me actualizará. Aquí podré ver todos los recursos que hay. Digo yo. No tengo ni idea. A ver, ¿para qué sirve? ¿Qué pone la descripción de esto? Rebla un área alrededor suya en el mapa. El área crece hasta un máximo durante el tiempo. Cuanto más alto la pongas, mayor será el área revelada. ¿Lo ves? Si ya... Si ya dije yo que... Que ponerlo en un lugar alto iba a ser buena idea. ¿Por qué se acaba esto aquí? ¿De quién fue...? Ah. Eh. Ya. Oye, pues esto está muy bien para escalar, eh. Fuera de bromas. Escanea. Perfecto. No parece que se haya ampliado el área. Pero bueno. Vamos a dejarla aquí cinco minutos. Y ahora que estamos en... En esto vamos a hacer el hito. ¿Qué pequeño parece el mundo ahora, macho? Que está todo explorado. Todo. Todo, entre comillas. Pero bueno, he llegado ya al mapa. Al límite del mapa. Eh. Vale. ¿Qué pasa? Un hito. ¿Cuál? Seleccionar hito. Electrónica de Caterino. Este. ¿Qué necesito? Un poquito de motor. Y estructura reforzada. Ya está. Estructura. Voy por el motor. Por cierto. Esto debería de estar ya. Vale. Oscilador. Esto probablemente va a ser mejor. De momento... Eh... Uh. Esto es muy buena idea. Esto está genial. Probablemente esto abarate los costes un montón. Pero... Eh... Me sobra esto. O sea. Me sobra. Esto. Así que de momento este. Qué bien. Qué buen descubrimiento. Y novelisco. 30 minutos. No sé para qué servirá. Porque esto es propia tecnología nuestra. Y está hecho con azufre. Que lo tenemos en nuestro planeta. No entiendo cuál es el problema. Eh... ¿Dónde está el azufre? Ostras tú. La de recursos que hay ahora. Ya verás las risas que nos va a dar. Y seguimos sin saber para qué sirve el mar. Super... Peces. Peces de la NASA. ¿Dónde están? Aquí. Estructura. Y motores. Perfecto. Este ya está. Fuera. A ver qué me da. Y todo es bloqueado. Ilimitados. Oh, qué bien. Vale. Sí. Postes V3 también. Vale. Eh... Geyser, ¿no? Ahí. Geyser será alguna traducción mal hecha de una palabra en inglés o en algún otro idioma. Tiene pinta de ser... De no ser castellana esa palabra. Tiene el icono de petróleo. Tendremos que ir ahí. Habrá que ver. Por lo menos está cerca. Porque antes le di al azufre y no salió nada. Mira, mira. Salió más. Azufre. Dos mil. Madre mía. Vale. Por alguna razón... No, por alguna razón no. Ya lo sé yo. Porque no preveo. Pero no tengo... Eh... Material para hacer cintas MK1. Así que voy a tener que hacer tres. Cosa que es un desperdicio. Porque no hacen falta. O bueno. De momento puede quedar así. Ya está. Vale. Y ahora conectamos... Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú. Y tú. Pues ya está. Ya tenemos... Un montón de... Míralo. Cuatro... Cuatro coma... Cuatro gigavatios y cuarto. Qué burrada. Qué burrada. Qué burrada. Qué bestia. ¿El geyser cuánto da? Seguro que da una mierda. Porque es renovable o lo que sea. ¡Oh! 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 ¿De qué está hecho este geyser? ¡Tú! 200 megavatios. ¿Y se pueden poner? No sé cuánto se podrán poner. Pero... Por cierto. El coche no puede pasar por aquí. He tenido que... Destruir el buggy. No cabe por este. Se hunde. Azufra 500. Y el otro igual. ¡Oh! Tú. No se ve nada, ¿eh? Creo que aquí hay un barranco. No estoy seguro. Yo diría que... ¿Sí o no? No. No hay barranco. ¿Ves lo necesaria que son las luces? Vaya por Dios, mira. Si... Si... Activo yo mi bombilla antes de subirme, esto alumbra. No te lo pierdas tú. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Que ahí ya no se ve. A ver. Geyser... Y azufre. Azufre. Está por ahí abajo. ¿Por dónde? ¡Ostras! Eres tú. ¿Qué demonios eres tú? No quiero saberlo. ¿Puedo... ¿Puedo poner un minero? Yo también. Me mando un poco... Narices. ¡Ja, ja! Pringao. Pringao. ¡Ay, cabrón! Me manda un poco narices... Venir de noche. También me lo podría haber pensado un poco. No te lo pierdas que no tengo planchas. ¡Ah, su padre! Y bueno, cerca de aquí hay hierro, pero... Bueno, de momento... Vamos a poner un minero... Uno. Aquí. ¿Vale? ¿Cuánto produces tú? Cero, evidentemente. Vale. Azufre... ¿Cuánto se produce esto? 60. Bien. Si llora... Ah, claro. Y necesito carbón para los explosivos. Vale. Entonces no. Entonces me lo tengo que llevar de aquí. De alguna manera. Vale. Pues voy a poner un 9, aunque creo que no voy a poder. Vale, sí tengo planchas. Voy a poner aquí esto. Y de tipo 2, ¿cuánto tengo? Voy a poner de tipo 3. Vamos a llevarnos esto de aquí. Me voy a llevar esto también. A donde demonios quiera que esté el coche. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Vamos a poner esto aquí. Así. Y ahora... ¿Dónde demonios está...? La cinta. Tú. Esta cinta aquí. Vamos a poner... Ahora tengo que quitar toda la cinta. Es broma. Vamos a hacer... No llega. Vale. Así. Ya está. Perfecto. Que se vaya almacenando aquí el azufre. Debería de estar produciendo esto ya. No. No produce. ¿No tengo cable? Tampoco tengo... Sí, hombre. ¿Cómo no voy a tener? Vale. Ahí está. Bien. Y eso es un... MK2. O sea que produce 120. Pondría... Esto. Pero... Es que... Va a salir caro. No tengo muchas. Necesito más. Necesito más recursos. ¿Es esto? ¿Esto es el geyser? ¿Qué susto? ¿Qué susto? Pues... Qué mal. No tiene. No puedo recoger geyser evidentemente. Vale. O sea, es una mini fuente. Pues sí, un geyser. Pequeñito. Y ya está. Me ofrece 200 megavatios. No es gran cosa, la verdad. Trae, trae, trae de esto. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? ¿Qué son estas cosas? Son estas plantas, ¿no? Vale, ahí arriba... Mira, 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 mira. Algo a dios. No me digas que es gas, esto. Es gas de algún tipo. Son alcachofas mutantes. Mira, ahí hay otra de estas. Voy, voy, voy. No te quedes sin gasofa. Me encantaría matar estos bichos, en serio. ¿Cómo rompen los huevos? Rápido. ¿Será? Este es el bioma de las montañas. Seguro. O sea, lo que habíamos visto antes, esa montaña tan alta, tan... ¿Qué va? Eso no era, era el bioma de la hierba. O sea, ha aterrizado en la zona más plana, ¿no? Posible. El desierto. Mira que lo elegí adrede, pero... ¿Y si pongo aquí un... Una torre, un... De estas que haga escáner o algo? Igual me escanea el mapa. Por cierto, la de... La que pusimos en... Adiós, me voy a matar. Por aquí no se puede. La que pusimos en su momento... Digo yo que habrá terminado. ¿Quién cojones? No, no, tú te caes. Adiós. Menos mal que hacen ruidos. No, no, cáete, cáete. Ahí está. Hasta luego. Bicho asqueroso. Vale, nada de... De pedorros, ¿eh? Yo sé por qué está bufeándose. Qué bicho más asqueroso. Le voy a... Te juro. Le voy a meter un cartucho de TNT. A ver qué pasa. A ver si tenemos un obelisco. Un obelisco. Es el Nobel de los obeliscos. Santo Dios, tú. Vale, ahí vas tú. Ahí vas tú. Ahí vas tú. Máscara. Ahí, bien. ¿Qué más? Vamos a poner... Esto aquí. Y esto aquí. Trae. Así. Vale. Aquí... No me toques la moral. Tú eres de los importantes, ¿no? Pero igualmente te estás comiendo la paliza de tu vida. Aquí. Ahí llevamos. Disipador de calor, tú. Esto es importante. A ver, tú qué requieres. Partes necesarias. A su padre. No, tío. Su padre. ¿Por qué cuarzo? O sea, de todo lo que hay, ¿por qué cuarzo? O sea, ¿por qué cuarzo? La madre que te... ¿Por qué cuarzo? Eso será... No, eso va a ser fuera. Mira, una verde ahí también. Y eso está montado por las risas. No, 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 no. Adiós. Tira. Sí, evidentemente. Santo campo de minas, tú. Mira esto. Pues no, no es fuera del mapa. Acabo de ver un bicho spawnear. Mira, hay otra nave. Vale. A mí no me afecta esto. Espera, espera, espera. Quiero esto. Nada más. No me ataques. Si me atacas, te caes. Mira tú, qué sitio más chulo. Está muy bien este sitio. Ay, pedos no. A ver, yo recuerdo que por aquí había... Aquí, aquí, aquí está. Aquí está. Aquí está. Perfecto. Sí, esta es la zona que dije yo. Va a ser esta la de aterrizaje a la montaña o algo así, ¿no? Sí, creo que es esta. Vale. Pues ya que estoy aquí y aquí hay hierro, puedo sacar un... Puedo sacar bastante hierro. Y montarme un negocio. Así como quien no quiera la cosa. Me hago un minero, me hago unos cuantos de esto y ya está. Bueno, ¿sabes qué? Que ya que estamos aquí, quita. Voy a recoger esto, voy a recoger esto. Voy a quitar esto aquí. A ver si me deja. Si me deja. Si me dejas. Ahí está. Vamos a poner un... ¿Cómo se llama esto? Un minero MK1. Una mina o lo que sea. Tú, ven aquí. No tengo planchas. Eso es lo que tú te crees. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es... Fundición aquí. Constructor aquí. Y ya está. Y ahora conectamos de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Me monto un chiringuito con las movilas estas. Esto aquí. Ya que las tengo. Y voy a tirar esto. No lo quiero. Y esto también. Muy bien. Y conectamos. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Tus sacas. Tus lingotes. Tus... Láminas. ¿Cuánto espacio tengo? Nada. Con 100 voy sobrado. Nada. Esta zona no puede ser... La inicial. Tiene demasiadas esquirlas sueltas. Muy accesibles. No. No va a ser esto. A ver dónde estamos. Quiero ver. Estamos aquí. Espera. Esto es... ¿He estado aquí? He estado aquí. Uh. El mapa es bien grande. O sea. El desierto. Es esto. Nada más. Qué poco tú. Estoy oyendo algo. A eso de ahí, ¿no? Ostras, buenas. Oye, oye. Tranquilo. Ven aquí. Bien, estuqueado. Esta. Tú. Tela, ¿eh? Vale. Tengo lo suficiente. Disco. Disco. Bien. Otro disco rescatado. Vale. Oigo algo por aquí. ¿Debajo puede ser? No, ¿verdad? No, debajo no es. ¿Dónde demonios estará lo que estoy oyendo? Es que lo oigo aquí. No me digas que está debajo en algún lugar. Sí, tiene que estar debajo en algún lugar. Oye, este sitio es gigantesco. Tienen que... Tiene que haber algún avión. Tiene que haber algo que vuele. En Tier 8 probablemente. Porque... Eh... Es muy necesario. De verdad. Esto va a ser muy necesario. La cantidad de cosas que he llegado a ver. Solo volando un segundo. Es impresionante. Y hay unas zonas más difíciles de acceder. Como son estas, por ejemplo. Que... Con algo volador. Un helicóptero. No sé. Cualquier cosa. Se podría... Salvar toda la distancia increíble. No de carga. Sino de exploración. De carga también, eh. Podría... Se podría montar algo de carga. Pero... Eh... No sé. Ahí está. Piremos. Piremos. ¿Qué son? ¿Son arañas eso? Sí, son arañitas. Au. 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 Tú, qué pesado eres. Coño. Fuera. ¿Ya? ¿Se acabó? Vale. Coño. Dios mío. El ascenso a la gloria está lleno de basura. La cantidad de bichos asquerosos que hay por aquí. No. Los de aquí los maté en su momento, eh. No quiero más. ¿Dónde está la máscara? Aquí. Deberías de poder llevar todo a la vez. Sería muy divertido. ¿Me puedo subir? ¿Qué es lo que me falta? Por aquí hay una baliza. ¿Dónde está? Ahí. Ni se te ocurre. Que te pires. Eh... ¿Dónde? 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 Aquí la baliza. Trae. 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 Muy bien. Y... Se me ha olvidado el cuarzo. He subido aquí. Sin que se esté bug. Que se esté... Ah. Vale. Es... Se me ha olvidado ir a por el cuarzo. No. Ya otro día. 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 Su puta madre. Ya estoy aquí. Nada de bichos. Todo bien. Todo bien. Tengo lo que hace falta. Abre. Todo lo para un disco. Genial. Venga. Hasta luego. Ya está. Ya lo tenemos. Vámonos de aquí. Me gustaría saber por qué está esto aquí flotando. ¿Qué hay aquí? Trae. Eh, mira. Ahí hay otra. Aquí también hay más. Ah, esto será parte del ascensor. Que lo quite de hecho. Si os habéis fijado ya no está. Eh, trae. Mira tú por dónde. Ahí tenemos planchas. Je. Qué bien. Bueno, pues ya que estamos aquí. Parcamos coche por aquí. Y vamos a ver el este. Ah, mira tú. Es verdad. También tenemos que hacer esto. Bueno, de momento vamos a poner un disco. Vamos a poner ahí uno. Que lo vaya analizando. Vamos a dejar estos dos aquí. Vamos a dejar las esquerdas aquí. Vamos a hacer otra más por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Y creo que lo voy a ir dejando por aquí. Porque ya llevo una burrada de tiempo. Llevo bastante. No sé cuánto llevaré. Pero tiempo... Tiempo ya llevo. Así que espero que os haya gustado. Nada más. Eh... Un saludo. Y hasta la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.